Muy buen día, estamos en el SPOL con unos invitados de honor, mexicanos. ¿A quiénes representan ustedes? A México y venimos específicamente del estado de Hidalgo. ¿Y qué hacen aquí? Venimos a participar en algunos eventos dancísticos con los cuales estamos compartiendo el escenario con algunos otros países como Chile, Perú. ¿Qué les parece el SPOL? Bueno, acabamos de llegar ahorita, pero nos parece muy bien las instalaciones. Nosotros de hecho venimos, somos de la Universidad Autónoma del estado de Hidalgo. De Hidalgo. Y son alumnos de la licenciatura en danza de la universidad. Cuénteme, ¿dónde queda este estado? ¿Norte, sur? Queda en la parte centro de México, en el centro de la República. ¿Y todos son estudiantes de danza? Sí. ¿Y qué se aprende en danza, señorita? ¿Qué les enseñan ahí? Pues nos enseñan a bailar los diferentes estados de la República. Nos dan toda la información, la cultura que tiene cada uno. También llevamos clases de ballet, de contemporáneo, de música. ¿Y usted qué estudia ahí, profesor? No, yo soy alumno. Se ve algo grande. Somos alumnos de la licenciatura en danza y pues aprendemos más que nada técnicas de lo que es para poder ejecutar y pues también para poder enseñar. Tenemos una énfasis, nosotros somos los del énfasis de folclor. Hay una área específica de ballet, contemporáneo y nosotros que utilizamos el folclor. Bueno, el folclor hay que mostrarlo. Si es posible, hacen algo de folclor. Sí. ¿Señorita? Sí, claro. ¿Usted? Pues... ¿También folclor? Claro, sí, todos somos de folclor. Todos bailamos por revolucionarios. ¿Y nadie canta? No, nadie. Solo abajo de la rega. ¿Les podría pedir al maestro, podrían hacer algo brevísimo de folclor? Un zapateado. Pues a lo mejor algún zapateado. ¿Algo sencillo? Sí, claro. Lo de Veracos es el... ¿Cómo está? Se llama Acapelo. Acapelas. Sí, Acapelas. A ver, va. Dos, tres. ¿Qué? Bien, lo felicito. Maestro, gracias. Muchas gracias. Gracias por la entrevista. Gracias. Les cuento. Alguien que me dé su correo electrónico para mandarle. Bien, muchas gracias. Que pasen bien. A ver, que ganen el evento, ¿no? Nosotros vamos. Saludito, gracias. Nosotros vamos a presentar al rato en la casa.